El candidato presidencial del movimiento progresista Andrés Manuel López Obrador declaró que se debe de aceptar los resultados de la contienda electoral siempre y cuando sean libres y limpias. En su conferencia de prensa matutina se dijo optimista ante la recta final de la contienda electoral, la cual aseguró va a ganar el próximo 1 de julio, pues el movimiento que encabeza dijo está más organizado. Vamos a volver a ganar, eso es lo que yo quiero dejar de manifiesto, porque tenemos más organización, se van a cuidar las casillas, se van a contar los votos, invito a la gente a participar. Andrés Manuel descartó que el ambiente electoral pueda derivar en violencia ante la posibilidad de la imposición de un nuevo mandatario. No, yo estoy optimista y como lo dije anoche, el día primero de julio, por la noche, va a haber fiesta cívica nacional, porque entre todos los mexicanos vamos a iniciar la transformación de México. Antes de partir a un mitin en el estado de Guerrero, el candidato descartó que en el próximo debate organizado por el Instituto Federal Electoral, los demás candidatos se pongan en su contra y señaló que en dicho espacio se dedicará a presentar sus propuestas. Hablo de guerra sucia, fraude, todo esto por las circunstancias, pero no ese es el tema, ese tema lo están introduciendo también nuestros adversarios, para que ya empiecen con la descalificación de que yo hablo de fraude, que hablo de guerra sucia, ya me lo sé, esto es como cuando se coleccionan figuritas, esa ya la tengo. Además, aceptó la propuesta de participar en el debate convocado por el movimiento Yo Soy 132 el próximo 19 de junio. Que acepto estar en el debate, ya hice el ajuste en la agenda, para estar, creo que es el 17 de junio, 19 de junio, a las 8 de la noche, ahí voy a estar. Berenice Balboa, El Universal Y eso es lo que a veces no se...